Pues muy bien, empezamos. ¿Estáis preparados? Pues ya le damos listo. El tiburón de las finanzas ha vuelto solo... Preparad los bolsillos, eh, porque el tiburón de las finanzas está aquí para llevarse todo vuestro dinero. No, el tiburón de las finanzas. Sí. No le salen muy bien, eh, las finanzas al tiburón. Bueno, tiburón, es que son finanzas que a veces se complican. Es que... es una ciencia infierta. ¡Oh, qué suerte, Elias, empiezas! Eh... ¿Por qué? Es aleatorio. No, no, no. No me sale nada, eh. Está pensando... Veamos quién empieza. Nah, Willy, que se ha adelantado los acontecimientos porque... Va a empezar el tiburón... No, pero Willy siempre acierta, eh. No, el tiburón de las finanzas va a empezar esta vez. Mira, mira, mira. ¡Guau! ¡Ostres! Se ha equivocado de gaviota. Se ha equivocado de gaviota. Aunque poco se habla, eh, de la suerte de Vegetta. Poco se habla, efectivamente. Vegetta tiene mucha suerte en este juego, así que... Bueno, yo lo que tengo hoy es un objetivo. Tened cuidado que voy fuerte, eh. Voy a intentar superar los mil puntos al final de la partida. ¡Tú puedes! Sí, sí, sí. Tú puedes. Ay, vivo experiencias. Muy bien, muy bien. Ay, ya empieza con las estrellas. Viviendo experiencias, eh. Suena como, de fondo, mucha gaviota, ¿no? Hay mucha gaviota. Sí, esta es nuestra partida, Fargan. Y, de hecho, Fargan es una gaviota. Ve a quitar la música de gaviotas. Cómo sabía que iba a ponerse mapa, Fargan. Vale, atentos. Universidad u oficio. Venga, la uni siempre es bueno estudiar. No te creas, eh. Qué suerte tienes, Vegetta. Tienes mucha suerte. Lo sé, observa este uno. No te quedaste a las puertas. No, pero mejor. Mejor. Cuanto más lento, más gano. Así es el tiburón de las finanzas. Pensaba... ¡Y mira! Voy a acampar... Bueno, voy a mejorar mi ordenador. Así es el tiburón de las finanzas. Me lo gasto todo antes de llegar a la uni. Venga, a tomar por saco. Todo su patrimonio en conocimiento, eh. Claro. Porque voy a ser el tiburón. Soy una bestia de las finanzas. Soy una bestia de las finanzas. Soy un tiburón. Soy streamer. Es un belcebú. Ya está, cero dólares, pero porque invierto en mí mismo, soy el tiburón de las finanzas. Guau, Vegetta, qué tiburón. Sí, este soy yo. El tiburón de las finanzas. Pues... yo a la universidad de la calle, eh. Fíjate lo que te digo. Oh, 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 Elías. Fíjate, voy a ser chatarrero. Porque los impuestos están bastante bajos. Muy bajos, eh. A ver, le voy a bajar un poquito. Y malversación directamente, mira, eh. Uy. Mientras no te cases, todo va bien. No, 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 no. Hay que casarse. Eso puede darme pingües beneficios. ¿Impuestos? ¿Hacienda? ¿Agencia tributaria? ¿Agencia tributaria? Te podrías casar y se me puede liar. ¡Una casa! Bueno, Vegetta, que te come, eh. Te come las finanzas. Bueno, a ver cómo me las come. Igual no me las come, eh. Pero y esta barbaridad. Mira, Elías, que empezamos con los... Empezamos con las deudas, Elías. Si no era bueno, Elías. Perfecto. Bien, bien, muchachos. Dos prestamientos, ya. Yo creo que son dos, eh. Ah, son dos, claro. Pingües beneficios, Elías. No, madre mía. Estoy pagando la hipoteca. Vamos, te gusta. Un buen dinero. Ahora sí, la universidad de la calle, vamos. Un dos. Muy buena esa. Vamos a cobrar nada más empezar, eh. Tirada a perdida, genial. Tirada a perdida, tío. Bueno, perdida no hay nada porque en la vida siempre se gana. Ya sea experiencia o ya sea... O préstamos. O préstamos. A base de... O préstamos. De préstamos también se vive, eh. Aparte de experiencias. Yo solo espero no caer en un número vuestro porque no tendría dinero para pagarlo, ¿sabes? Sería muy buena suerte. Y tú, esa, no tienes mala suerte. Ya, ya, ya. Tienes muy buena suerte. Es un librito, eh, Fargan. A ver, toma, no. Los primeros trabajos son los que mejor van, ¿sabes? En plan, los que más ganas. Has tenido suerte, muchacho. Mira. ¡Oh, explorador de la jungla! Le pega mucho, además, a Fargan. Un dos. Vale, vale, vale. Cuidado. ¡Ostras! Y de auto paga. Haciendo trapicheos. Malversación de fondo. Oye, voy pasito a pasito, eh. Oh. ¿Tú podrías apropiar ya a Vegetta? A por Elías, a por Vegetta, a por Vegetta. A ver, a ver, a por Vegetta no. Pero Vegetta pone que está ok. Vamos a ayudarte, Vegetta. Vamos a ayudarte, Vegetta. Soy el tiburón de la finanza, Fargan. Qué locura has hecho. Un pico, todo depende de Vegetta. Un 10. ¡Dame tu dinero! ¡Bobo! El tiburón de las finanzas. ¡Hala! Dame esa pasta, bobito, bobito. Se te ha visto la mala intención, eh, Fargan. Se te ha visto la mala intención. Ha sido terrible, la verdad. El armamiento se hundió, eh. Cuidao. Ahí lo llevas. Terrible, tío. Y a ver ahora, eh. Que me graduo, paso esto y se viene. Uy. Escultor de helados. Escultor de helados. Siempre lo que desee, lo que desee desde un principio. Y además el número 6. Muy bien, eh. Morado. ¡Ja! Devuelveme el dinero. Una vez. Cuatro, venga. Uno, dos, tres y cuatro. Frenada. Venga. Uy, uy, uy. Cortar el césped. Pero una emisión de estas. ¡Qué listo! ¡Ey, ey, ey! Se lleva dos coronas tiene, eh. A Willy se le corta el audio es cosa mía. A por él. Es que... Vale. No sé hasta qué punto eres. Vale, el tiburón de los préstamos, cuidado. Cuidado que viene. La gaviota de los préstamos. ¡Oh! ¡Ish! ¿Por qué poquito, eh? Chacarreo de pecios. Qué vergüenza, Elías, de verdad. Me voy a casar, chavales. ¿Cómo? Chacarreo de precios, pero no de precios. ¡Correcto! ¡Es correcto! ¡Bienvenidos a mi boda! Hombre, es que es un caramelito, eh. Con esas deudas y... Y la verdad que con... Es una ilusión de la calle... Claro, claro. Es que está haciendo, vamos. Menuda vida, Elías. Te estás pegando. Bueno, bueno, a ver. ¿Qué os ha parecido la comida de la boda? Mmm. Horrible. A mí, a mí yo creo que para más de 20k no, eh. Ya decía yo. Vale. Y no había ni comida. Había unas Pringles y poco más. Y estaban buenas. A ver, que... Que tuvieseis que traer vuestra comida de casa no significa que no estuviese buena. Uy. No veo nada de malo, la verdad, en ello, pero bueno. Bueno. Vamos a jugar ya de una vez, eh. Dejad de... Que he tirado una vez y... Toma, toma. Toma, cállate. Cállate. Tengo el dinero y cállate. Bu. ¡Ostras! ¡Qué buena! Muy bien. Bueno. Pues no está nada mal, eh. Y ahora podrías pagar tus hipotecas. La boda acordada ha sido todo un éxito. Nos han pagado. A ver si pesa algo. Uno, dos, tres... ¡Ojo! ¡Oh! Ascenso. Ascenso no. Voy a ver si pillo un trabajo de 70. Se puede venir. Se puede venir. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Monitor de surf! Le pega mucho a Willy eso también. Sí, le pega muchísimo. Ser surfista y dejarse una coletilla. Yo no puedo. ¡Vale, atento! Que arrasta. Y arrastase en el pecho, eh. Exacto. Tiene casi en la quiebra, eh. Si caigo en una esta pido préstamo. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! Tenías una pena que te haya arruinado. El chalarrero de pez, tío, este ha pillado al pozo. ¡Ay, madre mía! Tu primer préstamo, Fargan. Mi primer préstamo. Tranquilo, Fargan. Que tu primer préstamo sea gracioso de mí. He estado ahí y sé lo que se siente. Voy por el camino del amor. El micro de Willy se escucha saturado, ¿no? Sí, se escucha saturado el micro de Willy. Sí, se le escucha saturado a Willy. No toca nada, ¿no? Vale. Eso porque tiene mucha potencia vocal. Auditiva. ¿Se escucha saturado? Sí. Pero vamos a ir a una televisión gigante. Pero para la saturada que te haya colgado. Toma. ¿Qué te gusta a ti mucho, eh? Me voy a aprender la edición de vídeos. ¿Cómo te gusta ser youtuber, eh, Fargan? Sí. Y editarlos, sobre todo editarlos. Eres el mejor editor. ¡Uno! Vamos. Toma, Willy. Así, así, así. Así mejor, sí. Oye, Willy está amasando pingües beneficios en esta partida, eh. Hay que ir a por él. A tope, eh. Tenemos guía por Willy. Lleva mucho dinero. Ahora no se le escucha. ¡Ey! Que no se le escucha a Willy. Digo, Lía. No. Ahora se le escucha abajo. Le voy a subir el volumen a Willy, pero ahora se le escucha bien. ¡Ojo! Se viene. Voy a por una mascota. Voy a por una mascota. Ahora abajo, sí. Porque Lía pasa de contestarte. ¿El qué, el qué? ¿No lo he escuchado? Claro. Pues se escucha abajo. Vale, pues ya está. Es que no entiendo que sea abajo de pasarle. ¡Qué asco, Elías! Ahora se te escucha bien, Willy. Ahora justo se te escucha bien. Ahora sí, Willy. A ver, di un ABC. ABCD. ABCD. Ahí, ahí, ahí está. Es Discord, dice la gente. Pues sí, puede ser Discord. No sé hasta qué punto. Sí, sí, ese es Discord. Es Discord. Vale, a ver, Willy. Uy, un 8. Vámonos, monitor de surf. Volví a enseñar todas las mejores olas. Qué locura va a ser esto. Preparad las cámaras de fotos, eh. Es que es verdad, eh. No te cases, Willy. No te lo mereces. No, no me caso, no me caso. Es que los surfistas no se casan. Uy. Vamos. Están casados con su trabajo. Exacto. Están casados con el mar. Con las olas. Dios, 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 Dios. Oye, oye. ¿Pero qué pasa aquí? Venga. Otro librito. Otro librito. Tenemos que ir a por Willy, eh. Que estáis yendo por mí como locos. No, no. Y Elías. Cuidado con Elías, eh. Vegetta tiene dos coronas, eh. Que te acabo de ver. Vegetta tiene dos coronas. ¿Dos coronas? ¿Y tú cuánto dinero y coronas? Ah, venga, calla. ¡Eh! ¡A casarse! Venga. ¡Qué bonito, Vegetta! Párgame. He puesto buena comida, eh. Yo te pago veinte. Estaba congelado. Que no, estaba buenísimo. A ver, vamos a ver qué tal era la comida. Nada, de primera. ¿Cómo? Nada. Dieron gamba por gambón. Y congelada todavía. No estaba ni descongelada. Vale, hay que quitarle el dinero a Willy. Tiene demasiado. Bueno, pues que hay alguna casa. ¡Oh, un bebé! ¡Enhorabuena! Justo lo que quiero. Oye, una partida bastante familiar, ¿no? Muy familiar. Todos estamos fundando una familia. Excepto Willy. Willy es padre. Willy es padre. Willy será padre soltero. Te acabas de robar la corona, Elías. Sí. Es que yo soy más familiar, Elías. Lo siento. Me sale mal. ¡Oh, no! ¡Wow! Un coche de salvavidas, eh. De guardacostas. Puedo con Vegetta, eh. Que está muy callao. ¡Cuatro! Vegetta se está llevando las coronas por debajo de la mesa. Vale, todavía no hemos llegado ni al stop. Está muy bien, está muy bien. Uy, 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 uy. Inversión. Inversión. Invierta y inversión. Parla solo baila por corazones. Es que tengo que ir a por corazones. ¡Toma! Díselo. ¿Elías? Tengo que ir a por corazones. ¿Tengo que ir a por corazones? Claro. ¿Por qué? ¿Son lloros, eso? Díselo. Pues que te lo voy a robar. Ese es. Ah, vale. ¿También podrías robar a Vegetta? ¿Qué necesidad hay de quitarle a un amigo? ¿La inversión? ¡Mira, mira, mira! ¡Invierta o algo por el amor! ¡Yendo por el amor! ¡Otra hipoteca! ¡Qué jugada! ¡Cómo nos ha engañado a todos, eh! ¡Listo es, macho! Bueno, nos está engañando con la hipoteca. Me voy a comprar un faro, eh. Siempre he querido tener uno. ¿Un faro? Que ha querido este… Vale, cuidado. Vale, cuidado. Por favor, Vegetta, súper fuera de lugar. Vale, cuidado. Vale, cuidado. Vamos a por otro prestamito, ¿no? ¡Otro préstamo! ¡Vamos! ¿Solo uno? ¿No? ¡No, no! ¡Varios! ¡Ah, solo uno, sí! ¡Ah, ya! ¡Qué decepción! Es raro, ¿no? ¿Solo uno, Elias? Sí, se me… Es como cuando pruebas un plato nuevo y dices está rico, pero quiero otro. Quiero más. ¡Uy! ¿Quién me tiene que pagar, Willy? Devuélveme la pasta, bro. Willy lleva casi medio millón y subiendo, eh. ¡Ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Un concurso de disfraces, Willy! ¿Un concurso de disfraces? ¿A quién? ¿Quién está en la bancada? No, Willy. Termina, después… ¡No, a mí! ¡Pero vamos a ver esto! ¡Oh! ¡Vegeta tiene mucha suerte! ¡Es cierto! ¡Os estáis ensañando! ¡Os estáis ensañando conmigo! Willy, Willy, te has disfrazado de Willyrex. Eso no sirve, tío. ¡No toma! ¡Eso no os ha usido! Devuélveme la pasta. Me acaba de la vegeta 150 en una ronda. Venga, por las malas intenciones. Por las malas intenciones que llevas. Por disfrazarte de Willyrex. De verdad. No, no puedo creer. 150.000 de una ronda vegeta. Así, por la cara. Y turno perdido, eh. Y turno perdido. Es que ese disfraz no estaba muy conseguido. O sea, todo se ha peinado distinto. Voy a recibir unas clases… ¿De surf? Mira. Es el de surf. Uso lo que quiero. Hombre, yo soy instructor de surf. Oh, oh. Ha sido a por la corona, eh. Hombre, son para ti, son para ti. Estas clases son para pagarte a ti ahora. Vale, muchas gracias, Farhan. A Willy digo que es el de surf. Vale, me toca, eh. Cuidado. ¿Qué número saldrá? Ahí la emoción. El 10. El 1. ¡Oh! Bueno, está bien. Que sea el 1 y así tengo más tiempo para disfrutar de la vida. Venga. Eso es verdad, eh. No he llegado ni al primer stop. ¿Cómo le gusta amasar? Pues otro librito. ¡Qué experiencias! Están bien los libritos porque así poco a poco, ¿sabes? Poco a poco. ¿Qué significa culo dormido o culo perdido? Pues no lo sé. Pues que si se te duerme el culo… Te has perdido una oportunidad. Exacto. Es un refrán, creo, eh. Incluso en la E, ¿no? Para mejorar tu trabajo. No, porque… Lo de los libros lo voy a dejar. Y mi trabajo es chatarrero de precios. Tampoco va a mejorar mucho. Y encima le cuesta 100. Entra otra vez en otro préstamo. Sería absurdo. Ten en cuenta que no he ido a la universidad. Entonces me tengo que buscar un poco la vida. Eso es verdad, eh. Eso es verdad. Este tipo sabe lo que se hace. Eh… Un trabajo mejor, eh. Venga, me voy a graduar. Venga, mira. Oportunidad de graduarme. Vamos, otro préstamo. Otro préstamo. Otro préstamo. Me quiere ganar en el récord de préstamos. Este muchacho no sabe qué hacer. Otro… No, hombre. Podría haber ido por el otro, eh. Ahí, a lo mejor… Esperemos que no caiga… ¡Ojo! Observador de aves. Nada malo. Observador de aves exóticas. Pero ese puesto lo tiene Farga con los colibrís. Esperemos que no caigas en ninguna liga porque sería otro préstamo, eh. Sería una pena. Sería una pena. ¿El culo con sueño no tiene dueño? ¿Qué significa esto? ¿El culo con sueño no tiene dueño? Dale, tira, tira. Deja volar tu imaginación, Willy. Willy, ¿tiras o qué? ¿O tienes el culo con sueño? Estoy mirando, estoy mirando a ver qué me dice el tarot. El tarot es… Dice que me pague 50. Dice que te esperan préstamos a lo largo de tu recorrido. Vaya día, vaya día que llevo. Dos esclimitos nada más. Uy… Esa tirada que… Una tirada un poco floja, ¿no? Sí, sí. Qué brinchoso. Le ve como quiera, ¿no? Venga, hombre. Venga, iros a cagar. Pues ya ha ido antes de empezar el directo. Venga, ahora vuelves. Vuelve a cagar. ¡Vamooos! 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 Te lo devuelvo. De nada. Qué contento. ¡Toma, vamos! Madre mía, qué giros toda la vida. ¿Cómo te ha ayudado ahí, Willy, eh? Dándote un poquito de dinero para lo que se te venía. Qué ronda más desastrosa, por favor. Vale, aquí me puede tocar un número grande. ¿Qué rápido, no? Porque me da igual. Vale, venga. Vegetta, mira que me he puesto el 7 por ti. No caes ahí. A ver, amor, objetivos... Venga, seguimos los objetivos de la vida. Un turno y para adelante. Págame, por favor, Vegetta. Un 4. Y en tu culo un garabato. 2, 3 y 4. Venga, me freno. Ahora vuelves. Oh, muy buena tirada, realmente. Muy buena, eh. Toma, me roba. Qué rata. Y un poquito más de aprendizaje. Aprender no ocupa lugar. Te hace falta, hijo. ¿Cuántos vídeos has editado ya? Toma. Pues muchos. Hala, dame la corona. Porque soy un rey. Ahí está. Ay, cómo voy en mi bici. Para no gastar. Así soy. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Para no gastar gasolina. Bonita la bicicleta de época. Te vas otro préstamo, eh. Bueno, quizás es lo que es. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Te lo mereces, Elías. Sí, correcto, correcto, correcto. Cuidado con Elías. Que no hay quien lo pare. Y tienes muchas casas. Tienes muchas casas. Tienes muchas casas. Ahora soy graduado. Tened cuidado. Vamos. Otro nueve, tío. Paso, me paso la vida. Te pasas la vida. Pasas la vida más. Estoy muy veloz, eh. No tengo nada. No tengo nada en esta vida. Oh, ojo. Ahí pelean por los límites, eh. Venga. Me voy a licenciar. Ahora eres... Oh, qué liada. Ahora eres escultor de helados. Hasta más. Venga. Me da igual el dinero. Solo quiero libros. Pues dame dinero a mí. Si te da igual, yo sí lo quiero el dinero. ¿Aquí hay impuestos o no? Sí, creo que sí. No, es un ascenso. No, no. No. Ay, no. No. Ojo, ¿puedes conseguir libros? A las puertas. Ahora, ahora, ahora. Es el momento. Innecesario. Willy. Es el momento. No, Willy. Increíble, tío. Es increíble, tío. Es increíble. No. Ojo. Parecía perdido, eh. Qué malintencionado va Willy, eh. Es un malintencionado. Porque iba por mí. Tienes mucha suerte. Te quiero dar dinero. ¿Cuando? ¿Qué vas a quedar dinero? ¿Me lo quieres quitar? T-En que si hubiese querido quitar dinero y te hubiese pedido. ¿Son llorones? Ay… Nada, los libritos están… Yo voy a seguir por la familia, eh. Sigue por la familia. Aunque la inversión me llama, eh. Acu chịela… No puedes estar en todo. Pero te vas a perder los corazones. Ahora voy a por la familia. La familia es lo primero. Ha salido otra película de Fast and Furious. Sí, la 10. ¿Otra? Sí. ¡Vamos, préstamos! ¿Irán a Marte esta vez? Préstamos pagados. ¿A Marte o a odiarte? ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ven! Tenía una mala suerte de que hayas en el gal. ¡Olé! Qué listo, qué listo. Qué listo, eh. Poco adversa a fondos, eh. No merezco pagarme, porque soy buena gente. ¡Hacenso! ¡Uh, cuidao! ¡Cuidado, cuidao! ¿Qué será el...? ¡Hacienda, somos todos! ¡Hacienda, somos todos! ¡Hacienda, somos todos! ¡Mira qué contento, mira qué contento era! Bueno, pago y ya veremos qué pasa en el futuro. Ahí estamos. Vale, tiramos, tiramos. ¡Vale, Elías! ¡Eh! ¡No! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Peligroso, peligroso! Eh, por supuesto. ¡Qué listo! ¡Ojo, increíble, Elías! ¡Eres una bestia! ¡Sí! ¡Una bestia de los préstamos, así me llaman! ¡No, no, me libro, eh! ¿Te libras? Bueno… Me libro. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Me libro, me libro. ¡Hacienda, somos todos! Ahí lo llevas. ¡Ahí, somos todos! Sí, es que somos todos. ¡No, no! ¡No, no! ¡Dios! ¿No te acordabas que habías estudiado, eh? ¡Dios! Habernos estudiado, Crack. Están las veillas con los binoculares. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, sí! ¡Oh! ¡Cien mil, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Esos 10 mil, ¿sabes de dónde salen, no? De los 110 mil que acabo de pagar yo, Crack. Eso es verdad, eh. A mí me dijeron que era para escuelas y carreteras, no para el bolsillo de Willy. Pero bueno… ¡Bueno! Escuelas y carreteras, dice. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, me cae de tapa! ¡Bien, me lo merezco! Aquí está empezando a moverse mucho dinero de mano a mano, eh. No sé yo. ¡Uy! ¡Ay, el punto medio de los dos niños! ¡Uy, pero tiene más corazones, eh! ¡Esto es verdad, eh! ¡Claro, aseguras corazones! ¡No, Fargan! He asegurado, solo quería asegurar. Tenía los libros ahí, eh. Elías está detrás, elías está detrás de los corazones. No, elías está, elías no, no. Bueno, yo ahora estoy enfocado en otras cosas, eh. Me he enfocado más en los préstamos ahora. ¡El cuatro! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡No, fastidies! ¡Pero madre mía! ¡Cuántos impuestos! ¡Pero qué feliz soy pagándolos! Porque gracias a esto muchos niños podrán tener la seguridad que se merecen. ¡Qué bien! ¡Todo sea por los niños y las carreras! ¿Te vas a otro préstamo? ¡Otro préstamo! ¡Ey! No, se ha autopagado, tío. No, pero espérate. Me ha autopagado para preparar 90.000 para los 110.000 que me van a pedir. ¡Todo sea por los carreteras y los niños! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, ni tan mal, elías! Cuidado, que tiene muchas casas, elías, eh. Vale, a ver, lo bueno es que soy el primero en llegar, creo, ¿no? ¡Otra casa! ¡Ojo Willy, eh! ¡Ojo! ¡Se puede comprar una buena casita, eh! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Mira, mira, 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 mira un millón por esto! Escucha, escucha, que has hecho un upgrade en tu vida increíble, que ya no tienes barbacoa. Tienes zona para hacer pizzas, o sea... ¿Esto qué es? ¡Piscina, una piscina! ¡Vale, ya voy! No quiero pagar más, por favor. Bueno, Fargan, todo sea pagar. ¡Uy! Te has librado, eh. ¡Eh! ¡Qué lástima! Porque podías haber pagado Hacienda, que es lo mejor. Voy a hacer un álbum de recortes. No quiero más corazones. ¿Cómo? No quiero más corazones. ¡Uy! Está ahorrativo, eh. ¡No hay miedo! Es que está el 7, el 7, que es muy bonito. Eso es. Muy bien. ¿Cómo te gusta un buen 7, eh? El 7 es buen número, sí. No puedo pagar. ¡Vale, otra vez, eh! Espérate. Vale, a ver qué he decidido. Tener un niño o comprarme la casa que siempre quise. ¡O comérmelo! ¡Me lo como! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah, bueno, 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 bueno! Me lo merezco, por lo que le pago al día. ¿Qué contenta? Dos, tres, cuatro... ¡Uy! Me ha tirado un poco dinky-winky. Vale, listo. A ver si puedo pillar una tirada cortita. Un 9 y pa'lanto. Cortita, cortita. No, pues… Hola, pero ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Has pagado, has pagado. Bueno, me voy. Te pasaste la vida. Está bien, está bien. A ver, con esto pago préstamos. ¿Está bien? Vale, y ahora vendo casas, vendo propiedades. La cual está aquí. No, vaya. Bueno, 82.000. Había menos ganancia posible, eh. Está bien. Está bien. ¡Abajo a la derecha del todo! ¡Sí! ¡Wow! Nada. Está bien, está bien. Lo sabía que estaba ahí. Es muy rico, Elías, eh. Gracias, gracias. Mucho más dinero, tiene muchos préstamos. No, 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 no. No, no necesito más dinero. Necesito experiencias desde el asilo, porque ya me queda poco de vida. Muy bien, Elías. Todo la peor decisión. No puede ser. Enhorabuena, el 3. Elías tiene una casa enorme, eh. Eh… Sí. Ay, gracias. Lo necesitaba, eh. Que ando de dinero un poco… Estoy un poco jodido, eh. ¿Peligroso, quizá? Uy… Hombre, pues claro, peligroso. No. Venga, que no sea un 3 ni un 6. Bien. Oh, un 4 no está mal, eh. Cuidado. Venga, vamos. Dámelo, dámelo. Dame una casita, dame un… ¡Agencia tributaria! ¿Qué cinta? ¡Agencia somos todos! ¡Dios mío! ¡Madre mía, va arrebatado! ¡Le sale a devolver! ¡Vamooo! ¡Va arrebatado! Toca, eh. Yo estoy hundido, así que cualquier cosa me sirve. ¡Vamos! Un 9 te diría genial. Un 6 no le vendría tampoco mal. Prova con el 9, a ver si te va mejor. Prova el 7. Libros, libros, ¿estáte dos libros? Te cuesta 100 cámaras. Me quedo sin dinero, eh. Me vale verga. Venga. A ver, pase lo que pase, no puedes perder dinero, Farga. Tenéis que aprender a trabajar con el dinero en los bancos, eh. Como consejo. Cobras antes de impuestos. ¡Oh, biólogo marino! ¡Biólogo marino! ¡Farga no ha ganado, eh, ahora mismo! Cuidado, no caigas sin impuestos. No tengo ni un duro. No caigas sin impuestos, que se te ha liado. Triple préstamo, eh. Como caigas sin impuestos. ¡Ojo! ¡Qué asco, Willy! Pero Farga, no hay biólogo marino. Miren las tortugas. Eso es verdad, voy a pensar sobre eso. A mí me gusta, eh, regalar dinero. ¡Cuatrocientos! ¡Dios! He recuperado, he recuperado, eh. ¡Vegeta, vamos a por ti! ¡Vegeta, vamos a por ti, Vegetta! Pero no te disfraces de XFarga en X, eh. ¡Pero vamos, bobo! ¡Pero tú eres tonto, que hueles de una casa! Y se disfraza... Tienes que sacar al menos. Pues toma, vamos. Voy a por ti. De nada por la ayuda. ¡Asquerosos! Es que a ver, las dos veces os habéis disfrazado de vosotros mismos, es normal. ¿Cómo venís a por mí? ¡Os tengo fichados! El Fargan, que se piensa que es por peinarse distinto ya. Cuando lleguemos a la residencia os voy a clavar una navaja en el cuello. ¡Hala, el uno! ¡Ahora volveréis! El uno este antes. El uno, a ver ahora. Espera, por favor, que no sea hacienda, que ya... ¡Ya llevo dos haciendas! ¡A que a la tributaria somos todos! ¡Vamooos! ¡Le sale de volver también! Pero de cien mil en cien mil, eh. De cien mil en cien mil. Voy arrebatado en la yepeta. Y una navaja que llevo en el bolsillo para cuando llegue a la residencia. ¡Lo voy a clavar a todos! Eso ha sido muy agresivo por tu parte, eh. ¡Eso es lo que buscaba! ¡A ti el primero, por hablar! ¡Uuuu! Vamos a asegurar, ¿no? He encontrado un tesoro entre tus piernas. ¡Uuuh! ¡Cancelado! ¡Que no sea un uno! ¡Gabro! ¡No, no, no! ¡Entra Willy ya casi, eh! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uh, uh! Necesito cobrar, cobrar mucho. Yo también, un nueve y pa'lante. ¡Que le he tido malditos, Fargan! ¡Uy! ¡El ocho! ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Venga, le llaman Fargan el peligroso! ¡Peligroso! ¡El peligro de Costa Rica! ¡Cobro, cobro, cobro! Cobras 200.000 y tienes una corbata ahí para llevarte la… Una corbata colombiana. ¡Uf! ¡Y se lo salta! ¡Madre mía, me he pasado la vida! ¡Cuidao que te vas a pagar impuestos, eh! ¡Te aviso! No me digas eso, eh. ¡Uy, uy! ¡Pues casi, eh! ¡Uuuh! ¡Casi adelantas a Willy, eh! ¡Uah! ¡Adiós! ¡Se lo robó! ¡Me han quitado los libros, Fargan! ¡Y con siete libros! Eso ya es… ¡Y siete, eh! ¡Cuidado que aún me queda, eh! ¡Aún me queda! ¡Vaya, vaya, Fargan! ¡Te te quitas ocho, Vegetta! Eres de esa clase de personas, eh, Fargan. ¡Te te quitas ocho, sí! ¡Sí! ¡Te da bien por un lado y por el otro lado te has robado los libros! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, voy a comprarme una casita! ¡Cuidado, Elías! ¡Cuidado, que va por ti! ¡Nuuh, Elías! ¡Voy a por todos! ¡Vas a por ti! ¡Joder, que casa más lamentable! No, pues venga, esta, la del bongaló familiar. ¡Mira qué bongaló familiar para mi familia que no tengo! ¡Venga, marchando! ¡Jajaja! ¡Y diez mil menos! Un poco raro lo que con tanto dinero tener en esta casa tan pocha. Pues sí, la verdad. Tienes que asegurar a Elías, eh. Nooo. Tengo que asegurar la mala tirada. Perfecto. Bueno, yo paso ya, eh. Si evitamos el uno, sería genial. Con un nueve entraría como Dios. Con un ocho también entras bien, eh. Pues yo tengo que luchar por esos libritos. Todos sacan los libros. ¡Madre mía! Tenía que haber ido a por el amor. Bueno, a ver, todo depende de esto. Ojo, cuidao, eh. Cuidao, un kilo, eh. ¡Abajo a la izquierda el primero! ¡Abajo a la izquierda el primero! ¡Nunca es ese! ¡No, pero que nunca es ese! Se engañó. Qué asco, tío. Ya me había hecho caso al perdedor. Perdón. ¡El segundo! ¡Por arriba, el segundo! ¿Te voy a quitar los libros? Ah, no, si los tengo. Sí, ya no los tengo. Ya me los ha quitado. No, Willy. Qué efe, tío. Te has vivido muchas experiencias a lo largo de tu vida. No te quedan muchas que vivir, eh. La receta va muy pasito a pasito, ¿no? Si tengo un sinchaba, basta. ¿Pero lo habéis intentado quitar? ¿Habéis tenido mala suerte? Bueno, bueno. No me lo puedo creer. ¡Oh, vamos, vamos! No entro todavía. No entro. Cobro sin entrar. ¡Cuidado, eh! Hay pocos números. Ya sería casualidad caer en el tres. ¡Uno! Poquito a poquito. Poquito a poquito. Vejeta, poquito a poquito. Poquito a poquito. Se hace un muchito. Me caso o tengo una venta para el garaje. Me caso, corazón. ¿Y cuántos corazones tiene el que más corazones? Venga, así. Así os quito dinero. Vale, me caso con este muchachito. ¡Uy, conmigo mismo! Lo ha dicho, eh. ¿Y esa mentalidad de agencia tributaria? Así soy. De tanto haberles pagado, pues ya, claro. Ale, un corazoncito. A ver, nos has puesto patatas de bolsa. Pero ¿y qué bolsas? ¿Y qué bolsas? ¿Eh? ¿Y qué bolsas? Sí que es verdad que eran buenas. Sí, sí. Eran de esas, la gourmet, la light gourmet. Eran buenas bolsas, la verdad. Se ha puesto buenas bolsas, claro. Ahí estamos. Eran buenas bolsas, Gigi. Vamos a por una experiencia, ¿no? Antes de morir. Tienes que asegurar, eh, que te lo roban. Eh, madre del amor hermoso. Si es que no me puedo levantar ya ni de la silla. Estoy muy mayor. Ahí en el asilo. Os quedan muchas tiradas, eh. ¿Con quién podría molestar a Vegetta? No, Willy también está en las últimas. No, pero os quedan muchísimas tiradas os quedan, eh, todavía. Piensa que yo estoy muy atrás. Eso es verdad, eh. Mirad dónde estoy yo. Todavía lo que me queda de por vida. Es que llevo la mitad de la vida todavía. Ay, señor. Es que es verdad, Vegetta lleva la mitad de la vida, eh. Uy, tú, Fargan, poquito a poco, eh. No, no voy a entrar, me niego. Es que me niego, me niego. Me niego a morir. ¿Otro libro? ¡Vegetta, voy a por ti! ¡Rata! ¡Fargan, eres una rata ponpollosa! ¡Veo por ti, Vegetta! ¡Fargan! ¡Esto es Focus! ¡No, esto es Focus! ¡Fargan, esto es Focus! ¡Que toma Focus! ¡Que asco, Vegetta! Te ha robado 300.000, Fargan. No he ganado ni una, Vegetta. Venga, ahora vuelve. Pues ya está, deja de venir a por mí. Es verdad, eh. Solo hay un 3, ya sería casualidad caer en el 3. Javi, por favor. Uy, uy. Casi hay un copao. Pero Vegetta, si te le pasa… Le falta toda la vida todavía. Claro, porque el vivir no ocupa lugar. ¿Cómo, Cursor Lighting? Mira, se lo pago Fargan con los 100.000. ¡Claro! El dinero de Fargan me lo pago. 160. ¡Chef de marisco! ¡Chef de marisco! ¡Ojo! ¡Guau! 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 ¡Quieres robarme los libros! ¡Guau! ¡Guau! ¡El 6! ¡Un dinerito! ¡Una experiencia! ¡Uy, una experiencia! ¡Es millonario! ¡No, no! ¡Va por los libros! ¡Puedes vender! ¡Va por los libros! ¡Pues un librito! ¡Nunca está de más! Fargan, tienes que entrar ya rápido, eh. Tengo que entrar y pillar libros, sí. ¡Ah, entra! ¡Enhorabuena! Pero, tío, ¿qué es esto? ¿Que van cuatro seguidas? No, tres, tres seguidas. Estás tirando al revés. Hay que tirar así. ¿Hay que tirar así? Desde luego, sin duda. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en esta situación? No, nos han timado, nos han timado, Willy. Esta ruleta está adulterada. Sí que tengo que entrar. Ya, aunque saque un 1, entro, así que... Muy más se tiene que dar, eh. Nunca digas nunca, eh. Con un 3 o con un 5. ¡Y me pago! ¡No, no! Se va a tirar a tope. Pero mirad Fargan, que va ganando. Tenemos que ir a por él. ¡No mientas! ¡Hombre, tiene solo 800 más! ¡Bueno! Viergeta tiene mucho dinero, eh. ¿Debería ir a por dinero? ¡Guau! ¿Qué debería hacer? Eso sería ser muy errata, Fargan. Ser muy errata. A ver, aún va muy atrás, eh. ¿Puedes acumular pingües beneficios? ¿Pingües? Ya, pero él me puede quitar los libros en nada. Claro, los libros son 400. Ya, pero cada 100 son unos. Lista de deseos, lista de deseos. Lista de deseos, sí. ¿Cómo nos gustan las experiencias antes de morir? Tengo que conseguir experiencias. El dinero es efímero. ¡Qué asco estas tiradas, de verdad! Me lo va a quitar, me lo va a quitar. Esta ruleta… Cuidadito, eh. Cuidado con la ruleta. ¡Ojalá cae en el 5! ¡Ojalá cae en el 5! ¡Olé! ¿Qué dices? Me pago a mí mismo, me lo merezco. No, no… ¿Vegeta y Fargan se intercambian la vida? Otro y 5. Y 100.000, porque me los he ganao a pulso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta grosería? Me los he ganado a pulso. Es el juego de Vegetta este, no es el juego de la vida. Cuidado. ¡Olé! Vale, venga. Un librito. Ay, Dios, del amor hermoso. Encuentro otro tesoro. Lo tiene, tiene otro tesoro. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Y quien tiene un tesoro, tiene… Pomodoro. Dale, Willy. Pero yo no tengo amigos. Dale, Willy, por favor. Los libritos. ¡Ojo, Willy! Empieza nuestra racha, vamos. Eh, ojo que me llevo los libros, eh. Aprende a pintar. Uy, uy, uy. Pingües beneficios, como diría Elías. Pingües. Bueno, después de 5 tiradas, podríamos ser los más grandes de las coronas aquí, Elías. Sí, la verdad es que sí. Nos han robado bastantes. Si hubieras ido a por dinero. ¡Oé! ¡Ojo! Espérate, espérate. ¡Asco! Cuidado esos libros. ¡Cuidado esos libros! ¡Esos libros! ¡Ojalá salga un 5, eh! Es que Vegetta ahora mismo es el rey del conocimiento, eh. Tienen muchas posibilidades, eh. Peligroso. 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 Seguro. Octogenario. Venga, pues pásale la vida. Bueno, pero me llevo dinerito. Bienvenido sea. El dinerito es hermosito. A ver, a ver… Y aún le saldrá otro libro. No tiene libro, no tiene libro, no tiene libro. No tiene libro. Te van a quitar, Elías. ¿Sí me lo va a quitar, sí? Ay, no tiene libro, no tiene libro. No tengo libro. Este es… ¡Ay, Dios! La verdad, vaya piradas todas. ¡Joder! Nefastas, eh. Todas nefastas. Venga, Willy. Willy, tiene libro. No hay libro. Uy, la virgen. Tuma la leche, macho. Increíble. ¿Queréis dejar ya a los cerditos? No, porque Fargan… Sí, porque a mí no me han salido libros, eh. No me han salido libros cuando he tirado. Pero tú tienes la corona todavía, Fargan. Venga, 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 un libro. Ahora sí tiene que salir libros. ¡Vamos! ¡Hibrid! ¡No! Tengo que… ¡Vamos! Ya no llego a nueve libros. Ya no llego a nueve. No sabemos, no sabemos. Es muy improbable. Te pueden tocar dos de golpe, creo. ¡Y le pido a los impuestos! ¡Let's go! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, impuestos! A ver, ten en cuenta que estás pagando los impuestos del asilo. Y ahora vas a entrar. Es justo. ¡Ah! Tendría que ser el siguiente dos libritos y aún así… Tendría que ser un union bueno. Está complicado, eh. Sí, se ha complicado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hombre, lía! ¡Let's go! ¡Otro tesorito! Tres tesoros, eh. Tres tesorazos, eh. ¡Qué lástima! Tres tesoreros. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Que te llevas otro librito! ¡Otro librito pirloto! ¡Pirloto! 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 ¡No te lo limito a pirloto! A ver, hay que decir aquí que… ¡Pirloto's roots! ...van dando 300 puntos suyos a Vegetta. No creo que la diferencia sea de… ¡No, no! ¡Se lo he regalado! ¡Oh! ¡Esta tirada sí que se la he regalado! La única forma es que saque un 1 y que ese 1 luego sean dos libros. Es que decir, es… Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer, lo va a hacer. ¡Oh, jeje! Era un 1 sin 0 después, no. Vale. Por lógica… 100K, muy bien, eh. Sí, tengo que ir… Vendamos una casa… Que está… ¿Aquí tiene que ir? ¿Quién tiene casa? ¡No, lamentable! ¡No, qué vergüenza! ¡No, pero… ¡Oh! Ok, ok, te han dicho, te han dicho. Ok, ok, no está mal. Ok, tuviste la casa, la disfrutaste. Y tengo que ir a por dinero, porque da igual lo que haga. ¡A ver si me toca un negro! ¡VAMOS, NEGRO! Bueno, funado también. Vamos, bueno, un poquito de dinero, no está mal. Creo que ha ganado Vegetta, eh, Fargan. Creo que sí, creo que aún no ha sido ganado, eh. No, no sé, eh, porque ha habido ahí… Tú tienes dos coronas… Dos coronas, escúchame. Me he escuchado a Vegetta por haberle dado tanto dinero. 800 puntos son dos coronas. Yo he ganado también, porque voy a cumplir mi objetivo de llegar a los 1.000 puntos. Por lo tanto, estoy contento. Eso es verdad, eh. No tan de prisa, Elías, que tienes. Claro, ahora… No, no, no son tantos esta vez, Willy. Diego, Diego. No tan de prisa, Elías. Son 800… ¡TE HA GANADO! Ha ganado por lo que le has dado tú. Ha ganado por lo que le he dado, es increíble, tío. Puede ser que finalmente… ¡Ostras, Elías, eh! ¡Ostras, Elías! No, no, yo tengo préstamos, pero yo llego a los 1.000 puntos. ¡Estoy contento, vamos! ¡Olé, el tiburón de las finanzas! ¡Olé, el tiburón de las finanzas gracias a mí! ¡Sí, señor! ¡Felicidad! ¡Madre mía! ¡Todos contra mí! ¡He ganado realmente, he ganado! ¡Tengo título! ¡Todos contra mí, pasa esto! ¡Todos contra mí, pasa esto! ¡Todos contra mí, pasa esto!